¡Suscríbete! 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 Así que vamos a ir comenzando. ¿Qué necesitamos para este tutorial? Cupcakes ya horneados. Los pueden hacer ustedes en su casa, los pueden comprar. No hay bronca si los hacen con pastel de cajita, también sale. Digo yo sinceramente, yo inicié haciendo pasteles de cajita. De hecho, inicié vendiendo cupcakes de fresa, que se llama tamal de fresa, de cajita de Betty Crocker. Me fue muy bien, de ahí comencé pues un poquito a incursionar, a hacer experimentos. Y ya me dediqué a hacer mis propios panos desde cero. No está mal si vamos a comenzar. Necesitamos cupcakes, también necesitamos betún o crema de mantequilla, también se puede crema para batir. Pero a mí me gusta más la crema de mantequilla por los colores que le quedaron. ¿Vean qué bonito? Este tono es el color fuchsia y este tono es el azul cielo. Le puse un poquito más para que los colores fueran un poquito más fuertes. Y este pues es blanco o el color natural que sale de nuestro betún, que me va a ayudar a dar una pequeña combinación. ¿Qué aprenderemos en el tutorial de hoy? Ok, los cupcakes ya están horneados, ya les decía que pueden usar cualquier receta, pero vamos a aprender a rellenarlos, a hacer como efecto piñata o sorpresa como sprinkles y a poner en nuestra manga pastelera dos colores combinados y nos salga muy muy par. ¿Qué otros elementos necesitamos? Este es un descorazonador de cupcakes, pero si no tenemos este artefacto tan sofisticado, podemos utilizar un descorazonador de manzanas o en su defecto una duya. Se utiliza igual, no pasa nada si es de acero, si es de plástico, de todas maneras su resultado va a ser bastante bueno. ¿Ya huele a pan? Ya. Un poquito así. Estamos horneando chicos. Esto es en tiempo real, para que hagan que todo es recién horneado. Ahorita tenemos un pastel, pero esta es una pequeña balconeada mía. Igual es paso el tip. Ok, vamos a ver que un pan ya está listo. Tenemos tres maneras de saber y de hecho ya están. Es este del tutorial, eh. Ok, ¿cómo sabemos que nuestro pan ya está listo? Opción uno. Primero, bueno, son cuatro. Pero la primera, por así decirlo, es el olor. Que huela no significa que ya esté, es como que ya va a estar. Una vez que huele, voy a checarlos. Del centro, voy a tocarlo con cuidado y me debe de rebotar. O sea, háganlo con cuidado porque si está crudo se pueden quemar. La segunda, no sé si alcancen a apreciar en cámara, que se está despegando del molde. Un poquito el pan. Esa también significa que ya está. Y la tercera es la infalible, que colocan el palillo al centro, lo quitan y tiene que salir sin mezcla. Esto es un extra. El que nos dejo aquí. Cuéntenos chicos de dónde nos ven. Saludos a todos. Esta semana tenemos cursos llenos chicos, qué emoción. Gracias por vernos. ¿Cómo vamos a iniciar? Tengo mi cupcake y es súper importante que nuestro panecito ya esté frío. Frío incluso reposado de unas ocho horas. ¿Para qué? Para que esté muy firme y me ayude a poder sacarle el relleno. Lo que estaríamos usando con nuestro descorazonador de manzanas sería introducirlo hasta el fondo. Y sacamos. Vean que queda el huequito. Quitamos el exceso. Y lo pueden guardar o se lo pueden comer. Fabi Dabalos te manda saludos. Hola Fabi, ¿qué crees? Adivina qué nos llegó el día de hoy Fabi. Díganle chicos, ¿qué nos llegó hoy? La glitter bomb. Ya tenemos la glitter bomb, ahora sí Fabi. Para ponernos de acuerdo. Igual aquí chequen si se pueden apreciar un poquito más los colores que traemos. Para la decoración voy a utilizar un betún de mantequilla para los colores. Y un betún de queso crema para la parte blanca. ¿Qué es un betún? Es la mezcla de azúcar con grasa. La grasa puede ser manteca, mantequilla, las dos, queso crema, manteca vegetal no, no manteca vegetal no, manteca de cerdo no, esa no. No me la vayan a confundir. Y vamos a poner la tercera. Que esta es la que va a ir en decoración en la parte de arriba. Para ayudarnos a decorarnos padres. No les alcanzan a notar los mamelucos que tenemos ahí. Mamelucos rosas y mamelucos azules. Si quieren la receta chicos de los cupcakes, ayúdanos a compartir el video, díganos de dónde son y podemos hacerles un like si les late con los colores que vamos a estar... No con los colores, con el sabor que estamos manejando. ¿Qué es importante para tener su manga? Que ahorita lo acabo de percatar. De plástico o de plástico rígido no pasa nada. Y también nuestra duya. En este caso vamos a utilizar la duya 1M, no, 2B. Es de las más tradicionales con las que vamos a hacer una rosa. Podemos hacer rosas o reguiletes, vamos a aplicar aquí las dos formas. Pero es súper importante, por ejemplo. Yo le voy a cortar aquí un excedente que tiene. No sé si alcanzan a ver aquí en la cámara que me está afectando un poquito los piquitos. Entonces, si comienzo a dullar así, voy a terminar como... No destruyendo, pero no se va a ver tan bonito el diseño. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente quitar la duya y recortarla. Dejen de paso por las tijeras. Y gracias por sus regalitos chicos, eh. Vean lo que nos acaban de mandar hoy. Unas cucharitas medidoras, qué bonitas. Se siente bonito el cariño. Se le cortó el exceso, volvemos a introducir. Y ahora sí, ya tenemos libres nuestros piquitos. ¿Cómo vamos a hacer un efecto arcoíris, por así decirlo, o combinación de colores? Para que nos salgan los tres colores al mismo tiempo. Vamos a agarrar un poquito de nuestro betul. No importa si es el rosa, si es el azul, pero vean qué poquito. Lo vamos a introducir y vamos a manchar en un lateral. Agarramos otro color. Así de poquito, de hecho siento que es mucho. Y lo vamos a untar en otro color. A ver, al otro extremo. Y los ponemos así. Si se fijan, todavía no se han mezclado, no los he juntado. ¿Cuál va a ir al centro? El color que quiero que sea mi principal. Que en este caso, va a ser el blanco. Si se me terminan mezclando, como aquí en la palita, no pasa nada, porque de hecho me va a ayudar, precisamente, a que se incorporen todos los colores y a la hora de duyar, me salgan los tres colores al mismo tiempo. No les recomiendo que los mezclen completamente, ya que en lugar de verse rosa y azul, se van a mezclar y se puede hacer morado. Que no se ve mal, pero si no queríamos el morado, pues no va a ser lo que estamos buscando. O si los mezclamos de más, tienden a verse bien. Voy a presionar, hago el torniquete. Y bueno, en mi color que siento que puedo cubrir más fácil es el rosita. Y ven que bonito queda. ¿Cómo se agarra una manga pastelera? Utilizamos la mano como pinzitas. Elaboramos torniquete, colocamos arriba y abajo. Y así. La presión siempre debe ser por la parte de arriba. Esta sería si ya quiero comenzar a decorar. Vamos a rellenar. Como va a ser revelación de sexto, se supone... Bueno, aquí hay dos opciones. Si ya saben, lo ideal es rellenar con chispitas de color de que va a ser. Por ejemplo, si es niña, vamos a dar a las rositas. Y vamos llenando. En este caso el capacillo es azul, porque a mí me gustó mucho este azul. ¡Ja! De hecho, me quito esta parte. Porque el color está muy padre. Se me hace muy vivo. Que si lo quieren hacer más sorpresa, pueden cambiarle el color. Opcional. Recuerden la tapita que teníamos. Podemos quitarle un pedacito, se come la otra. Y lo colocamos aquí arriba. Los pasamos con otro. Igual, con nuestro descorazonador de cupcakes o de manzanas. Ponemos hasta el fondo. Quitamos un poquito de par. Abraham Rojas dice, saludos desde Pinotepa, Oaxaca. Dios de mi vida. Que ando naciendo hasta allá. Y también pregunta, si ya sé el sexo de mi bebé, aún así puedo hacer revelación. Eh, sí. Más uno que otro no va a saber ni a qué va. A lo mejor si es persona no invitada, puede ser. Pero puede hacerle sus pedidos para un baby shower próximo que tenga. Aquí la podemos atender. Ok, vamos a hacer otra rosita. Por ejemplo, yo voy a hacer este, en unos días más, unos cupcakes para una sobrinita divina, para Sarita. Y va a hacer rosita. Ya sé que es niña, pero no me importa. Yo de todas maneras quiero que se vea todo el rosita por todos lados. Ok. Esto vamos a dejar en rosita. Vamos a pasarlo en azul. Saludos a Cari, Fer. Nos hace falta aquí. Ah, saludos, Cari. Creo que no va a estar, creo que no lo va a ver. Va a estar con su mamá. Es ya que descansa. Vean qué padre está el azul, chicos, también. Igual, con cuidado los podemos ir introduciendo. De preferencia que no sea hasta arriba, porque si no, a la hora que estemos huyendo, nos va a empezar a estropear. Y la tapita nos ayuda mucho a que no se nos vayan a salir los sprinkles. Esto en caso de que sea sorpresa. Si ya saben, pues de todas maneras, a lo mejor no se esperan que va a traer una sorpresa adentro. Sorpresa de los sprinkles, aunque el color ya no sea como de A. Ah, ¿qué más? Otra parte con la que pueden jugar es con la combinación de colores. Por ejemplo, en este caso mi capacillo es azul, las perlitas son azules y se van a ver bastante bonitas. Esto es para la parte de efecto piñata. Lo pueden hacer de cualquier color, chicos, o cualquier tipo de confitería. Traemos nosotros muchísima variedad de confitería, pero pues esto es como para hacerlo tipo baby shark. ¿Cómo vamos a adullar? Ya tenemos nuestra manga preparada de colores. Hacemos nuestro torniquete y podemos hacer el remolino básico, que es agarro, me pongo a 90 grados y comienzo a adullar. Y puedo agarrar estas perlitas de inmediato para que se me alcancen a pegar. Si me espero un rato ya no van a pegar. Voy a pegar un detallito extra, agarro el mameluco y lo coloco aquí arriba. Y no se ve nada. Estejani Rodríguez dice, chef, ya queremos que usted nos dé clases. Ay, Fanny, saludos hasta allá. Esperemos me toque verlos pronto. Muy bien. Repetimos la operación y vean cómo se comienza a atenuar el color. Ambas quedan muy padres. A mí sinceramente me gusta más así, cuando se ve un poquito más mezclado. Pratíquenle chicos, ¿dónde van a andar de gira? Vamos a andar en Puerto Vallarta el próximo mes, en un expo proveedores, gastronomía y hoteles. Allí en el... Centro de convenciones de Puerto Vallarta. Allí vamos a estar el día 13 y 14 de octubre. Para que vayan y nos visiten. Vamos a traer muchas sorpresas chicos. Así es. Sobre todo porque en Vallarta realmente no hay tantas, tantas, tantas cosas como confitería como hay aquí en la ciudad. Aprovechen. Vean qué bonito se ve. Sigo diciendo, me gusta más conforme se va atenuando el color. Y así no sabemos si es niño o es niña. ¿Qué pasa cuando el betún se me está acabando? Repetimos la operación. Abrimos nuestra manga. Colocamos un poquitito de betún. Ya saben que es muy poquito. Igual el color no ayuda mucho porque mi palito es rosa. Como se vean aquí todo es rosa. Como notarán más bien. Ahí viene el calendario de cursos de... Ups. ¿De noviembre? ¿De noviembre? Sí, ¿verdad? No. De octubre. De octubre, chicos. Pueden irnos poniendo qué les gustaría ver. Y ya vamos a comenzar a partir del próximo mes con cursos de temática navideño. Vamos a tener pan de muerto. Tenemos mesa de postres de baby shower, de hecho, justamente. Y repetimos la operación. Si podemos notar aquí, chicos, hay que tener cuidado con estos pequeños detalles. Aquí tenemos una burbuja de aire. Entonces, si estamos duyando, nos puede estropear el diseño. ¿Qué hacemos? Vamos, presionamos. Hasta que salga. O le vamos a hacer torniquete. Y ahora vamos a elaborar una rosa. La rosa es de las formas más sencillas que podemos utilizar. Y esta duya nos sirve para efectivamente hacer la rosa y hacer los remolitos. 90 grados. Iniciamos en el centro ahora. Y vamos llevando a dos laterales. Me agacho y jalo. Esto para no levantar una colita. Que es lo que a mí me gusta mucho poner al final como para camuflajear. Un detallito. Y entre comillas, no se nota tanto donde termina. Y me gusta que se vea la rosa, así que nada más decoro por la parte de los laterales. Están estas dos opciones. ¿Cuál les gusta más? Creo que me gusta más la del remolín. Pero esta me piden muchísisísima. Y por cierto, ahorita voy a hacer una pequeña equivocación que tuve al principio. Notarán que las perlitas se me cayeron. Esto sí fue una revelación de sexo. Y alguien ve este coca y en primer lugar, uno no lo manden, por favor. Porque se van a balconear solos y todavía ni siquiera lo han mordido. La otra es, si lo quieren, si lo hacen muy contado, o si se les hace muy complicado quitarlos, lo vamos a adullar precisamente con esta técnica para que no se nos note. Y vean. No pasó nada. No se notan las perlitas. Incluso se pudiera llegar a pensar que se están camuflajeando o que son estas perlitas de las que se cayeron. Liliana, Maité, Nicolás. Me imagino que es de la Ciudad de México porque, bueno, nos pregunta que dónde tenemos tienda. O no sé si la pregunta es dónde está la chef Fernanda Cozonoy. Ambos estamos aquí en Tlaquepaque, Jalisco. Y tienda como tal nosotros, Sprinkletotis, no tenemos más que en línea. Solamente tenemos distribuidores a nivel república, pero de momento en la Ciudad de México no tenemos distribuidores. Si te interesan los productos, puedes adquirirlos en la tienda en línea, directamente ahí con nosotros. O si, bueno, llegar a estar aquí, también aquí con la chef, tiene parte de nuestros productos para que los puedas comprar. Sí, tenemos matizadores, diamantina, la bombita tan esperada, chicos, ya nos llegó después de unos días, ya la tenemos aquí, que de hecho la vamos a estrenar. Yo voy a utilizar diamantina blanca o tipo tornasol, que es la que más me saca de apuros a mí. Siempre la coloco en cursos, en seminarios, me gusta mucho y en pedidos también. ¿Cómo se utiliza la bombita? Es como si fuera un atomizador, pero ojo, no es como este atomizador, ¿eh? De hecho es diferente. Y para que no van a decir, ay, déjame que compro uno y lo pongo. No, porque se les va a atorar. Ya me pasó. Les comparto. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente voy a presionar. Y van a ir saliendo los destellitos de brillitos. ¿Qué tanto le van a colocar? Lo que ustedes quieran. Y pues es color tornasol. Entonces no es como que se note tanto, porque no quiero que me opaque el diseño, pero sí quiero que tenga un ligero brillo. No se alcanza a distinguir realmente la diamantina, pero al final siempre tomamos fotografía del trabajo terminado. Y ahí es donde tratamos de... Enfocarlo. Enfocarlo exactamente para que alcancen a visualizar el brillo de la diamantina. Ya está. De hecho me quedó la mano diamantada, no sé si se puede ver. Sí. ¿Para qué nos funciona la bombita? Precisamente para no hacer tiradero de diamantina. Es una maravilla esto, chicos. Adquierenlo. Hay diferentes colores, ustedes pueden poner el que ustedes quieran también. Lo vendemos sin producto o ya con producto. Perfecto. La próxima semana vamos a sacar las bombitas con matizadores. Entonces ya... Ah, esa era una de las preguntas que me hacían. Sí. Sí, sí, para matizador igual, con la misma técnica, simplemente va a tener el matizador en la bombita y lo van a aplicar. Así de fácil funciona. Muy bien. Y este es el resultado final. Vamos a quitarle nuestro capacillo para que lo puedan apreciar un poquito más. Y déjenme, pues, por un cuchillo pequeño. Esto es cuando lo van a morder. No es como que van a tener que agarrar el cuchillo y... partir todos. Tiene su relleno de la confitería. Este es en el cupcake de vainilla. Lo mejor es que esas perlitas son de chocolate. Y el granillo como tal, pues, es de azúcar. Entonces, se lo van a poder comer sin problema. Ah, sí, chicos, todo es comestible, ¿eh? No, gran que fuimos así a la parisina a ponerles perlitas. Todo es comestible para que lo hagan con toda la confianza del mundo. Vean, de este color va a resaltar algo con un poco más. Sí. ¿Qué tips les podemos dar para que se vea mucho mejor? Pueden utilizar colores que contrasten. Ya sea el cupcake de chocolate hace que se vea mucho mejor con los colores. O si quieres que se vea algo más tenue, pues, tendríamos que usar el de vainilla. Algo que sí no les recomendaría, la verdad, es que pintaran la pasta de colores para que el cupcake sea como rainbow o de unicornio. Porque a lo mejor no se va a apreciar tanto el relleno y tampoco se va a apreciar tanto lo que es el pastelito. Le tenemos para probar, chicos. Ok. Y robamos la dieta el día de hoy. ¿Dudas, chicos, todo bien? ¿Avisos parroquiales? Pues, bueno, pues, como siempre, a todos los seguidores, nos gusta consentirlos de alguna manera. Entonces, bueno, vamos a regalar las tres combinaciones que acabas de usar, Che. Las vamos a regalar. ¡Qué emoción! Con estas, chicos, ¿eh? Vean qué padres están. Lo que tienen que hacer es muy fácil, es seguirnos en Facebook e Instagram. Y la publicación específicamente la que tenemos en la página de la expo, esa la tienen que compartir en tres grupos de repostería. Nos mandan la captura de pantalla de que siguen nuestras redes sociales y que ya lo compartieron en tres páginas. Y nosotros vamos a checar esos grupos para ver que realmente esté la publicación. ¿Sale? Entonces, ahí sí vamos a tener que esperarnos un poquito con el resultado porque a veces los administradores de página... ¡Ay, como que no han chance de publicarlo! ¡Ajá! Lo tienen que autorizar. Lo tienen que autorizar y a veces tarda mucho. ¿Sale? Entonces, este... Pero en cuanto tengamos el ganador, pues así como siempre lo hacemos, ¿eh? Transparente, vamos a notificarlo. Y, bueno, pues pueden participar todos los que nos ven. Si están en Guadalajara, en Tlaquepaque, si están en la República Mexicana. También, solo que ahí el envío va por cuenta de ustedes, ¿sale? Y contigo, Chef, también damos las tres mismas combinaciones. ¡Ay, mi atención! Pero ahí tú vas a poner las condiciones. Ok, chicos. Van a ponernos... Van a ayudarlos a compartir este video. Y nos van a poner de sugerencia en este mismo video qué les gustaría ver para el siguiente tutorial. ¿Sí? ¿Qué nos toca? Pues ya... Sí, por lo de Halloween. ¡Ay, viene Halloween! ¡Uy, déjenme muestro! ¡Ay, ya se pone la rusa! Karina Mosha Bellazquez dice, yo quiero... Vean lo de Halloween, chicos. Hay que ver qué se nos ocurre para poder ponerlo en Halloween. De hecho, voy a lanzar yo un curso con temática de Halloween, utilizando estos sprinkles. De hecho, estos me encantaron. El verde es como de... Está divino. Karina, saludos. Saludos, saludos, Karina. Entonces, es de la manera en que van a participar, chicos. Vean qué tutorial les gustaría para la siguiente semana, para aprovechar la parte de lo que es de Halloween. En esta publicación y tienen que ayudarnos a compartirla. La que más nos guste, porque vamos a hacer una votación entre todos, esa va a ser la que se va a quedar y va a ser el ganador de también las tres bolsitas de confitería, chicos. Ay, qué hermoso regalo. ¿Puedo participar? ¿Yo puedo comentar también? No, hay que darles oportunidad, porque tú, como sea, aquí los tienes a la mano, pero sí hay que darles oportunidad a los demás. Bueno, para que vean, chicos, aquí todos somos transparentes. Sí, sí, hay que ser así. Ok, y para pasar, chicos, recuerden que tienen una semana, nos ponemos de acuerdo para ver qué día, qué hora. Yo les paso el horario de mi taller en el que me pueden encontrar. Con lo regular son en fines de semana, en ciertos horarios específicos. Más que nada porque también tenemos lo aparte de los cursos para no interrumpir, pero de mucho corazón se los damos, chicos. Ay, gracias por el regalito, qué emoción. Y recuerden, chicos, ya nos llegaron las bombas. Pídanlas, porque nos llegaron así como que poquitas y teníamos mucha, mucha... Demanda. Mucha demanda, de hecho creo que ya se me vendieron todas. No te preocupes, ahí te traemos más. Ok. Y ya si quieres con producto también, para que sepan también ya las pueden adquirir con el producto. Recuerden que pueden mandarnos un mensajito y sabes qué, tienes diamantina, tienes matizador, tienes polvo de merengue, royal ice, incolorantes. Y aquí los pueden recoger también para que sea más fácil. Al cabo estamos de nuevo en nuestra tienda pequeña de materias primas, de cosas de decoración, más que nada. Este, Fabi Daba los pregunta, Fer, ¿la bomba es sin producto? La bomba es sin producto, Fabi. Bueno, este, la que yo tengo, igual este, si quieres, sabes qué, que te guste uno, tenemos aquí toda la variedad de las diamantinas. Si te late una, también la podemos incluir, no pasa nada. Así es, nada más se abren y se vacian ahí, sin problema. Y Alejandra Ram pregunta de los de Halloween, bueno, aquí con la Chef Fair puedes conseguir el box Halloween o algunas combinaciones que también ya le vamos a dejar aquí a la mano. Si no, si no, si se te complica muchísimo visitarla, puedes hacer tu compra en la tienda en línea en www.sprinkultotis.com, ¿sale? Aprovechen ahorita, como anuncio parroquial, todas las compras con transferencia electrónica directa o pago en Noxo, este, estamos aplicando un 10% de descuento, ¿sale? Y hoy por la noche ya van a estar las combinaciones de Navidad, entonces toda la tienda va a entrar, hojas comestibles, cromados, comprimidos, sprinkle, granillos, básicos, diamantinas, todo, todo va a entrar, ¿sale? Solamente aplicando esos dos métodos de pago, transferencia directa o pago en Noxo. Ya saben chicos, aquí los esperamos, vean, de hecho no sé qué me gusta más, si la compité yo en la caja, de hecho la caja cuando, digo, ya me he acabado varias cajas, este, la vuelvo a rellenar y ya tengo como mis separaciones de colores, hay de varios colores, también hay doradas, plateadas, doradas, viene el de Navidad, creo que hoy bien en la mañana, a mediodía vi como la combinación de Navidad. Ya tenemos el box navideño, así es, ya salió, este, Yanet Hernández pregunta por el precio de las diamantinas, están en 55 pesos. Y si tenemos negra y amarilla aquí, ¿verdad? Sí, negro sí y amarillo también. También, si gustas pasar, Yanet, aquí, este, desconozco si estás aquí cerca, si no, con gusto en la tienda en línea, ¿sale? Un mensajito, ya te redireccionamos a dónde estamos, fácil de fácil, ¿verdad? Pues gracias chef, y pues ahora sí que hay que esperar a los ganadores. Ay sí chicos, recuerden compartir, este, cada uno va a repartir este, las bolsitas de confitería, el kit de confitería, son dos kits de tres bolsitas, para que los compartan, una con Sprinkles Tatis y el otro con Fernanda Cosorlaich, para que se pongan pilas. Ahí esperamos los mensajes y ahorita checamos mensajes también, para ver cuál sería el ganador para la siguiente, 15 días, 15 días más, ¿verdad? Así es. Muy bien chicos, me dio gusto leerlos, a ver que están aquí cerquita y a lo lejos también. Les mando un abrazo, ya saben, este es su casa, aquí es Pírala Cantando, pidan sus cursos, recomendaciones, dudas, cualquier cosa, estamos para ayudarlos. Que tengan un buen día. Adiós.